Y le dice, pues, don General San Martín, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, 609 bayonetas, 3.000 caballos, que es todo lo que pude conseguir, ropa para que usted construya los uniformes, y no me pida más, carajo, pero, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Imposible. Respuesta del General San Martín. General Porredón, gracias por el envío, lo recibiré todo en los próximos meses, le agradezco entonces lo que ha hecho, y usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. La democracia republicana es imprescindible, porque concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político, y lo podemos hacer, yo no sé si lo podemos hacer, es imprescindible. La fortaleza política de un proyecto se mide por su dignidad intrínseca, y por el hecho de descubrir que uno fuera de ese ideal, no tiene interés en vivir. Que la vida no puede ser duración, porque no hemos nacido para durar, hemos nacido para desplegar proyectos de mayor dignidad, y si fracasamos hay que volver a empezar. Y no se puede decir que me va a llevar toda la vida, porque construirnos como personas nos lleva toda la vida. ¿Quién puede dar por culminada esa tarea? ¿O queremos morir dos veces o queremos morir una? Si queremos morir una, es imprescindible que no claudiquemos de un ideal de convivencia que está sentado en la ley y en la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias.